Muy buenas noches profesora, en esta oportunidad voy a explicar lo que son mis tres planes de vida y el primero es con el cual estoy comenzando, lo he titulado fluir como el agua porque es el plan que estoy iniciando y en el cual estoy ahorita, primeramente comienzo como estudiante, seguidamente estoy ya con un poco más de capacitación en el siguiente año, para el tercer año ya pienso tener un poco más de experiencia y poder abarcarme más en lo que es la empresa familiar para el cuarto año ya estoy aspirando a ser, se podría considerar como un instructor dentro de la empresa familiar y para el quinto año espero que tenga un rango un poco más elevado y pueda ser como quien dice un gerente adjunto o un administrador más en esa empresa que tenemos Para las preguntas que tengo para abordar este plan, la primera es ¿cuál es la motivación para seguir este plan? Principalmente la motivación y es lo que me impulsa ahora a continuar con este plan es que quiero hacer crecer y magnificar la empresa familiar que estamos teniendo por lo cual también he optado por lo cual estudiar lo que es la ingeniería mecánica Y el otro es ¿por qué decidí este plan de vida? Es porque simplemente me apasiona, es algo que me gusta y desde que tengo un poco más de conciencia de lo que es la vida siempre he querido desempeñarme en el ámbito de la mecánica y es por lo cual yo pienso que este es el primer plan de vida que tengo y es el cual estoy siguiendo y me gusta Mi segundo plan de vida que estoy optando es el de, que le he titulado siguiendo la pasión Otro aspecto de mi vida en el cual me podría desempeñar siempre y cuando mi primer plan de vida no funcione sería la pasión que tengo por los gallos de pelea Primeramente yo soy ya un actual criador de gallos y para el siguiente año yo pienso magnificar lo que son las camadas Para el segundo año de acá ya estoy con la ilusión de tener una gran cantidad de ejemplares y animales Para mi tercer año ya quiero ser conocido ya a nivel al menos regional y poder ofertar ya mis propios animales De acá para el cuarto año ya quiero ser al menos el campeón regional y el que venga a disputar el título del campeonato nacional Representando al Cusco en lo que son los campeonatos de gallos de pelea Y espero que para nuestro quinto año ya seamos un socio más de lo que es la gran asociación de criadores de gallos a navaja del Perú Y ese vendría a ser mi segundo plan de vida Las preguntas que opté para abordar este plan es ¿Por qué quiero seguir este plan? Ya Este plan principalmente lo opto porque me apasiona como dije a los gallos de pelea Es una afición que tengo y que maravillosamente comparto también con mi familia Y yo pienso que me van a apoyar La segunda pregunta que tengo es ¿Cuáles son las ventajas de este plan? Principalmente las ventajas que estoy optando Es uno, el reconocimiento que voy a ganar Si es que me convierto en un socio de la asociación de criadores de gallos de combate del Perú Y otro es que aunque no muchos lo crean Al comienzo es una fuerte inversión en lo que son los gallos de pelea Pero cuando tú lo sabes administrar y lo sabes magnificar todo esto Bastante lucrativo Y como último plan de vida Y como nos da de condiciones de que el dinero y el que irán No son algo de lo que debamos tener de importancia Lo titule simplemente sin preocupaciones En acá mi plan de vida se trata más de poder salir a viajar Conocer el mundo O al menos la parte que es de América Y ya primeramente para comenzar lo primero que haría sería comprar una moto Durante el primer año sería poder acostumbrarme al viaje en ruta Ya para el segundo año ya pienso yo ir primeramente para el lado de Brasil Conocer todos los lugares que haya Para el tercer año ya pienso estar por México Para el cuarto año yo pienso ir para lo que es el lado de Estados Unidos Y para el quinto año espero regresar Al menos para el final del quinto año a lo que es Perú Y tener todo ese tipo de experiencias Las preguntas que les estoy usando para abordar este plan es la primera ¿Qué es que me gusta de este plan? Primeramente como la condición está que no hay preocupaciones en el dinero y en el que irán Es por lo que opto por este plan Que simplemente al no haber la necesidad del dinero Como quien se puede hacer lo que quiero También sin tener preocupaciones por el que me dirán Y uso todas estas condiciones que nos dan para poder tener en este plan de vida La libertad que la sociedad no nos da para comenzar Y eso es lo que me gusta de este plan Simplemente con el hecho de poder viajar Ya son nuevas experiencias, nuevas voces que se va a tener con distintas personas Lo cual yo pienso que me harían crecer a mí como persona Y principalmente adoptándote todo lo bueno que pueda ver Y como ya expliqué también un poco dentro de la primera pregunta ¿Cuáles son las experiencias que me harán este plan? Las experiencias que me harán brindar es tener un poco más de visión en lo que es la vida Por lo cual estoy realizando también este viaje Es para poder tener en esto Un poco de lo que es las culturas de cada uno de los países Los cuales pienso estar visitando Poder creer eso para lo que es acá Perú Y poder hacer un negocio en el cual magnifique todo eso El saque provecho Y eso es lo que yo pienso que sería lo más ventajoso Y como parte final de este video Yo pienso que las experiencias que nos está brindando usted Al poder plantearnos tres aspectos de nuestra vida En los cuales muy pocas personas se ponen a pensar Y con las condiciones también que nos dan Es una experiencia algo gratificante Cualquiera puede pensar que diseñar una vida es algo fácil Pero con este trabajo me di cuenta de que no es así Gracias